Hola, yo me llamo Lulisa y trabajo para el Concilio de Girl Scouts of Central Texas. Yo vivo en Austin, Texas, que se encuentra en el sur de los Estados Unidos. Hoy vamos a hacer el paso número dos para obtener la insignia Girl Scout Daisy Good Neighbor, Buen Vecino. Para esta actividad van a necesitar alrededor de 30 minutos dependiendo de lo tan creativas o detalladas que quieren hacer. Lo que vamos a hacer en esta actividad es que vamos a recrear nuestra comunidad o nuestro vecindario con cosas sencillas que tenemos en nuestras casas. Como todo buen vecino o vecina necesitamos saber en dónde y cómo se encuentra nuestra comunidad. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a anotar todo lo que tenemos en nuestra comunidad o vecindario. Yo anoté que tengo unas tiendas, un supermercado, tengo los bomberos, una iglesia, bastantes residencias, mi casa por supuesto, parques, restaurantes. Tomen su tiempo y anoten todo lo que se puedan imaginar o lo que tengan en su comunidad. Luego de anotar las cosas van a pensar qué es o cómo es que quiero recrear mi vecindario. Lo pueden hacer sencillamente utilizando un lápiz o lapicero y un pliego de papel y simplemente dibujarlo. Y también si tienen un poco más de tiempo pueden buscar materiales recicladas en la casa como bloques, tal vez algunos listones o lo que se les ocurra. Para recrear mi comunidad yo utilicé cosas muy sencillas como las etiquetas de unas verduras enlatadas y las recorté, unos pliegos de papel, construcción, utilicé goma también, incluso utilicé la etiqueta de la goma y también utilicé unos tubitos de plástico. Entonces busquen lo que puedan dentro de sus casas o lo que tengan accesibles y pónganse a trabajar. Si gustan pueden pausar el video por unos minutos en lo que buscan las cosas en sus casas que quieren utilizar para recrear su comunidad. Bueno, ya que tienen un listado de las cosas que van a crear y algunas de las cosas que van a utilizar para recrear su comunidad, pueden comenzar a diseñar su comunidad tal y como es. Entonces lo que yo hice, y por favor sean muy creativas, yo tomé dentro del closet, busqué una caja de zapatos que ya no necesitaba. Y yo aquí comencé primero con mi casa. Y para mi casa hice un corazoncito y escribí ahí mi casa. A la par de mi casa hay un parque y coloqué con papel construcción, un parque y escribe ahí. Hice una carretera que atraviesa un redondel. Del redondel van al supermercado y ahí es en donde compro verduras. Entonces tomé esa etiqueta de la lata y la recorté ahí porque como me recuerda que ahí puedo comprar verduras, ¿verdad? Entonces luego en mi comunidad hay un hospital. Lo que hice para el hospital es que encontré una tapita de medicina vieja y la lavé muy, muy bien. Y de ahí recorté también una flor porque en el hospital a las personas que se están quedando ahí, la gente les da flores bastante. Y de ahí para la escuela, como se utiliza bastante goma en la escuela, utilicé la etiqueta de la lata de goma, el Elmer's glue. Y de ahí va mi carretera. Aquí hay un restaurante y utilicé algo de papel aluminio porque a veces como pedimos cosas para llevar. Creo que fue algo bueno para el restaurante. Hay una iglesia en mi comunidad y más casas también. Bueno, y ahí está lo que yo hice. Y aunque no lo crean, me tomé como 20, 30 minutos. Entonces si tienen más tiempo y más espacio, pueden hacer y diseñar su comunidad lo tan grande o pequeño que quieran. Entonces eso es lo que tienen que hacer para obtener y terminar esta actividad. Si les gustó esta actividad, por favor, compártanla con sus amigas Girl Scouts. Y si quieren más actividades, pueden visitarnos en www.girlscouts.org. Bueno, y no hay que olvidar también que luego que hayan terminado la actividad, tienen que analizar qué es lo que les gustó de la actividad, qué es lo que les costó hacer y cómo lo afrontaron, qué es algo que harían diferente y qué es lo que quieren hacer a continuación. Siempre es una muy buena idea resumir todo lo que han hecho para poder llegar a una conclusión de cómo seguir adelante. Entonces visiten nuestra página web si quieren más actividades como estas y nos vemos pronto. Gracias por poner atención. Adiós.